y qué tal bien qué tal cómo están bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy chicos como ven en el título de este vídeo si ha vuelto la prueba de playstation now ya saben que estaba dando errores en la mayoría de las tiendas de playstation store y ni siquiera dejaba canjearla aunque tuvieras la tarjeta de crédito correctamente y pues en el día de hoy chicos me informar de que si ha vuelto les puedo confirmar al menos en españa y yo pienso que sí que en todas las regiones en todas las esto también ha vuelto y pues bueno la prueba de siete días ya sabíamos que a todos nos encantaba porque podíamos jugar al gran catálogo que hay en playstation now y poder jugar esos juegos online sin pagar el playstation plus y todos los chicos le voy a demostrar ahora en un momento para que vean que he comprobado y que si funciona bueno chicos como ven aquí estoy en la sección de playstation nada o simplemente buscan como siempre aquí personal o si no pues van a tienda que es la playstation store pues ahí les va a salir si o si la prueba está de playstation nada o se van aquí únete a prestación no bajan hasta abajo pero la gratuita de 7 días y vamos a comprobar que sí pues funciona correctamente estamos esperando estamos en mozilla firefox vamos a ver si funciona y vamos a pedir y pagar como vencer euros procesando y si no está parchado fue un error temporal así que volvemos a tener playstation nada o gratis 7 días eso sí no abusen porque si ya da error si ya dado un error las últimas semanas eso quiere decir que son ella también está pendiente completa sonado con los bugs con los trucos así que aquí el salamero como le voy a decir el torce botas que quiera quedarse 10 cuentas en 7 días pues que sepa que le van a bañar la ip por la cara así que recomendación importante creen una cuenta cada 7 o 14 días porque como ya saben con el truco de cerrar sesión que puede durar 14 días esta prueba así que sería muy recomendable que no abuses que no vendas que no estés regalando cuentas vale así que bueno así que bueno chicos ya lo han visto funciona a la perfección ha vuelto como ya saben no la fastidien porque está muy bien sonida está pendiente y pues bueno chicos ya les subiré el tutorial sin youtube me deja sin poner restricciones los cojones porque en los últimos tutoriales de playstation no me ha puesto muchas restricciones y ya pues estoy preparando el siguiente que va a ser el tutorial de cómo conseguir estos siete días para que ustedes pues lo vean actualizado pues en este mes de marzo más o menos marzo abril y ya pues ya lo estaré publicando cuando youtube me quite la restricción al vídeo así que nada más chicos esta información compártame comentarme aquí abajito deja tu like y nos vemos en próximos vídeos chao recuerda madafaka suscribirte a mi canal para estar al día en el mundo de los videojuegos y que actives la campanita navideña y que le des a me gusta si no quieres que te seduzca